Ya venimos con la mesa en vivo. Sí, muchas gracias. En minutos más se va a escuchar el veredicto en este juicio que está culminando, juicio por homicidio en ocasión de robo. Vamos a esperar entonces por este fallo del tribunal, como lo mencionábamos hace instantes, integrados por los doctores Pérez Gallardo, que preside esta cámara. Y los doctores Alegre y Domínguez como vocales. Hay que estar atentos si hay alguna disidencia o si es un fallo unánime. La pena solicitada por el Ministerio Público y por la querella es bastante elevada, severa. Desde ya, decir que se trata, por lo menos es la aspiración del Ministerio Público, de que sea un fallo ejemplar. Vamos a escuchar el veredicto. Comenzó la lectura. Se reúne el Tribunal de Discusión Oral en lo Penal, presidido por el doctor Alfredo Daniel Pérez Gallardo, e integrado por el señor vocal, doctor Julio David Aguirre Paz, y el señor vocal, doctor Luis Daniel Domínguez. Por ante la Secretaría, el doctor Ramón Alberto Islas, con el objeto de dictar veredicto en la causa que se le sigue a Diego Nicolás Alderete, argentino de 22 años de edad, soltero changarín, con instrucción, documento nacional de identidad número 39.581.351, con domicilio en calle Constitución número 569 del barrio Juan XXIII de esta ciudad, nacido el 24 de septiembre de 1992 en esta ciudad, siendo hijo de Néstor Fabián Alderete y de María Magdalena Dán. Prontuario número 681.638, sección IG, por el supuesto delito de homicidio en ocasión de robo, artículo 165 del Código Penal, en percusión de José Emiliano Rodríguez, con la presencia de la Unidad Fiscal de Recursos, ejercido por la doctora Olga Gai de Castellanos, del imputado Diego Nicolás Alderete, junto a sus abogados defensores doctores, Carlos Daniel Bumán y Jorge Navarro. La presidencia declara abierto el acto, informando por secretaría que al tribunal se han planteado las siguientes cuestiones a resolver, conforme a lo dispuesto por el artículo 398 del Código Procesal Penal de la provincia. Primero, ¿está aprobado el hecho atribuido en cuanto a su existencia y exteriorización e individualizado su autor en la persona del acusado? Segundo, ¿en su caso le es imputable? ¿Existen eximentes, atenuantes o agravantes y, en consecuencia, qué calificativa legal le corresponde? Tercero, ¿qué resolución debe dictarse? Practicado el sorteo de estilo, resulta que los señores camaristas debían emitir su voto en el siguiente orden. Doctor Alfredo Daniel Pérez Gallardo, Doctor Luis Ariel Domínguez y Doctor Julio David Alegre Paz. A la primera cuestión, los señores vocales votaron por la afirmativa. A la segunda cuestión, los señores magistrados dijeron que el hecho atribuido le es imputable al prevenido en autos y que no existen eximentes ni atenuantes del tipo penal a atribuir en relación al imputado. Y, en consecuencia, la conducta del encartado Diego Nicolás Alderete debe ser encuadrada dentro de los dispositivos legales del artículo 165 del Código Penal por resultar autor material y penamente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo. A la tercera cuestión, los señores camaristas dijeron que se debe condenar al prevenido en autos Diego Nicolás Alderete a la pena de 20 años de prisión por resultar autor material y penamente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo. Artículo 165 del Código Penal en perjuicio de José Emiliano Rodríguez con costas y accesorios de ley debiéndose computar en forma el tiempo de prisión que lleva cumplido. Por estas consideraciones y por unanimidad de votos, el tribunal resuelve. Condenar al prevenido en autos Diego Nicolás Alderete filiado en autos a la pena de 20 años de prisión por resultar autor material y penamente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo. Artículo 165 del Código Penal en perjuicio de José Emiliano Rodríguez con costas y accesorios de ley debiéndose computar en tiempo de prisión que lleva cumplido. Haga severo el Instituto Penal de Varones a la División Reconocimiento Ciudadano de la Policía de la Provincia y al Registro Nacional de Reincidencia. Notifique ese registro y hágase saber. Convócase a las partes a tomar conocimiento de la fundamentación escrita de los votos para el día 7 de julio del cociente año, ahora 12 y 30, fecha a partir de la cual comenzarán a correr los plazos para la interposición de las eventuales vías recursivas. Firmado, doctor Alfredo Daniel Pérez Gallardo, Julio David Alíger Paz y Luis Ariel Domínguez. Ante mí, doctor Ramón Alberto Isla, secretario. Sí, acaba de finalizar entonces este juicio oral. Homicidio en ocasión de robo. 20 años de prisión. Un fallo severo, duro, ejemplar. Para quien vemos en pantalla, Nicolás Alderete, que asesinó de 7 puñaladas a Emiliano Rodríguez. Brevemente estamos en vivo. Vamos a hablar con la doctora Olga Galli de Castellanos, que ha ejercido el Ministerio Público Fiscal en este juicio oral, doctora. Su impresión después de escuchar este fallo. Yo estoy absolutamente conforme con el fallo. Más o menos la pena coincide. Nosotros le hemos solicitado 22 años. Le han dado una pena de 20 años. Y la verdad que estoy conforme con el fallo y con la condena. Es justo. Es justo, sí. Es justo. Falta que también se resuelva sobre el tratamiento contra las adicciones que se ha pedido para la reinserción social. Bien. Muchas gracias. Doctor Aguirre, brevemente estamos en vivo para nuestra primera edición pedirle a usted como querellante que tenemos entendido es la primera vez que ejerce una querella en un juicio penal pedirle sus conclusiones después de escuchar este fallo. Bien. Sí, como dice usted después de 40 años de ejercicio profesional la primera vez que me toca ejercer una querella es decir formular acusación a la par del Ministerio Fiscal. Muy satisfecho con la decisión del tribunal no teníamos dudas respecto a que había quedado acreditado plenamente con suma certeza quién era el autor y cuáles eran las pruebas que eran válidas en el proceso. Esto genera una satisfacción porque uno puede decir es tarea cumplida. si bien no se justifica ningún tipo de agresión de ataque de ninguna naturaleza pero fue salvaje el ataque que recibió la víctima. Claro, o sea fue tremendo por un celular recibió siete puntazos de magnitud con un cuchillo de 25 centímetros filoso manipulado por el acusado acostumbrado a realizar digamos en sus tareas laborales mucha actividad de fuerza en la carga y descarga de cajones por lo tanto en sus manos el arma se transformó en algo muy peligroso estaba muy decidido porque el objetivo de quitarle el celular no cesó ante lo que hizo Emiliano de defenderse y tratar de que no le quiten su celular. Es un buen mensaje de la justicia de la sociedad es ejemplificador es durísimo y va dirigido a todos aquellos marginales que creen que pueden disponer de la vida de otra persona como si fuera Dios. Muchas gracias allí la palabra también entonces del doctor Emiliano Aguirre que ha ejercido en esta oportunidad la querella formuló acusación a la par del Ministerio Público junto a la doctora Olga Galli de Castellanos como fiscal brevemente vamos a tratar de conversar a ver si nos aproximamos vamos a ser un poco bruscos improlijos en nuestros movimientos de cámara pero es por la circunstancia estamos en vivo Silvana Rodríguez tía y madrina de este joven de Emiliano finalmente creen que se hizo justicia que se hagan que se hagan un duelo tanto dolor tanta espera para ustedes así es una etapa cerrada que el haber esperado por todo este tiempo casi tres años que se haga justicia con esta persona un ser maravilloso que no que nada va a reemplazar ni las condenas que sean impuestas nada va a reemplazar su ausencia pero realmente muy agradecida por el acompañamiento de ustedes de la familia de los amigos este nada más que decir realmente hemos quedado muy consternados nosotros nunca ni siquiera este únicamente por un certificado de residencia visitamos una comisaría nunca hemos tenido problemas somos personas muy pacíficas con educación que sabemos cómo vivir y toda esta situación realmente ha desencajado toda nuestra vida nada más muchas gracias gracias a ustedes bien Silvana Rodríguez es la tía y madrina su ex de Emiliano quien resultó ser víctima de este hecho desgraciado como decíamos se van a cumplir tres años de este homicidio en ocasión de robo y acaba de finalizar todo este proceso que duró prácticamente una semana con este fallo que calificaron como ejemplar un tribunal de manera unánime ha condenado al autor de este asesinato en ocasión de robo o robo seguido de muerte de manera unánime decíamos a 20 años de prisión estuvimos en vivo desde los tribunales a 20 años y de manera